Bueno, ¿cuándo salimos nosotros? ¿El sábado? Sábado a la noche, pum Ah, la secuencia de cima arranca temprano Eran las 2, llega a seco Y el último que faltaba era seco Ya nos teníamos que ir al boliche, fuimos a bailar a museum Y el fla fue al sí Ya estábamos todos listos, cambiado, bañado, perfumado Llave, billetera, celu, chicles Teníamos todo, estábamos esperando a seco Llega a seco, nos ponemos a charlar Hasta las 2 y 10, estuvimos 10 minutos charlando Y dijimos, bueno, vamos al boliche, cuando decimos vamos al boliche Manda un mensaje, bofe Che, me esperan, por favor, estoy yendo con el Uber Y no me quiero quedar en la calle Porque el bofe cuando viene acá a Capital Generalmente para o acá en casa O en la casa de otro amigo y ese otro amigo No podía, así que, bofe, te mando un charao Y un beso, en el culo Bueno, te esperamos, bofe, dale Eran las 2 y 10, doy cuarto, doy 20 Doy media Y el gato de bofe no venía La concha a tu madre, bofe, metele, metele, metele Por whatsapp, dale boludo, que nos tenemos que ir Estoy abajo, pum Llega bofe, 2 y media Bajamos a abrir y ya cuando bajamos a abrir Ya le dejamos la llave a bofe Y nosotros salíamos, bofe cerraba la puerta y se quedaba acá en casa Bueno, pum, nos vamos al boliche Llegamos al boliche, compramos chicle afuera Todo, entramos, cuando entramos al boliche Nos metemos en el virus, en un lugar Que estaba medio así como cerrado Nos metemos así Y seco dice Bueno, voy a la barra Vamos a comprar algo Yo, me salió del alma Si alguien va a comprar algo Y va a poner plata A mí me nace Al menos acompañarlo Y decirle, bueno No sé, toma No sé La mitad O Tirar unos pesos Porque No sé, amigos A mí me nació Onda Bueno Lo acompaño a seco Llego Me mira seco y me dice Saco champán de 10 lucas Yo lo miro como diciendo ¿Qué se le contesta? A un amigo que te dice Saco un champán de 10 lucas A mí Juanjo me dice Saco un champán de 10 lucas Le digo, Juanjo Onda No Bancamos un renaissance Tres gambas Y que nos explote el cráneo Y que nos metemos en el medio de la pista de museo Y que nos vengan a levantar Cinco policías Y cuatro médicos Mínimo ¿Entendés? Quiero terminar en la puerta del arjerich A las 2 de la mañana Del otro día Detonado Pidiendo por favor Si me dan medio vaso de agua Porque me acabo de tranzar un boliviano En la esquina del arjerich Así Bueno, dale Yo saco el de 10 Y vos sacate uno de 5 Y ahí dije Cagué Y me dolió Como si me hubiesen metido un puñal en la garganta Y le digo Amigo Me partís al medio Me estás partiendo al medio No puedo Y me dice Bueno Uno de 2,500 Ay, boludo Me partís Dale, boludo No me chicané Seco No me chicané Bueno Uno de 6 gambas Qué boludo Sos Sos un boludazo Chao, seco Chao Lo dejaba tirar Nada, bueno La secuencia fue así Me dice Yo me saco el de 10 Sacate el de 5 Y ahí fue como Qué hago Lo saco Muy nazi Onda Tenerlo Lo tengo No lo tenía en efectivo Porque Pimpiano Igual No tengo efectivo O sea No tengo Tenía 700 No, tenía 800 pesos Y digo Bueno Ya fue O sea, tenía plata en la de débito Le digo Bueno, efectivo no tengo No tengo 5 lucas en efectivo Lo saco con la de débito Bueno, hagamos una cosa Yo saco el de 10 lucas Y después venimos a comprar uno de 2.500 O algo así Y digo Bueno Uno de 2.500 Si me parto Pero no uno de 10 Bueno Y el flash fue así Pum Dice Listo Compro de 9.500 En la de 9.500 Venían 4 varón B Y como 20 speed No sé cuánto Lo compra Venimos con la jarra Los speed El hielo Los vasos No sé cuánto Pum Lo apoyamos en la mesa Cuando lo apoyamos en la mesa Viene Juanjo Que no sé de dónde lo sacó Con un Jager Entero Nazi Y como con 4 speed En una mano Y en la otra Con un smirno Y como con Sí, también 6 speed Y el otro pibe Con una jarra de hielo Y más vasos Y nosotros habíamos entrado Al boliche Hace 9 minutos 10 minutos Con toda la furia Ponemos todo el escabio Arriba de la mesa Y Nos ponemos en Javier Y eran las Si te digo te miento Para mí eran las 2.50 Las 3 Con toda la furia Era las 3 Pum Trago del pico No sé qué Pim Cada uno tenía champán Había escabio de más Había más botellas Que personas En donde estábamos Ni necesario Bueno Empezamos a caviar No sé qué Ya hacen las 3.30 A las 4 Mortaela me dice Hoy me escabió la vida Ah, me dijo Soy como una esponja hoy Pum, no sé qué Las 3 A las 4 A las 5 A las 5 de la mañana Ya estábamos Idos Idos casca Un pedo Nunca me Yo hace Yo no soy de salir ¿Viste? A mí me cabe más Juntarme a ranchar A ir a un bar A tomar una birra A todo Pero no soy de salir Y darme la pera Bueno A todo esto Seco no es cavia O sea Compró todo eso Y él no toma alcohol Eso es lo más Nazi ¿Entendés? Él compró todo eso Y no es cavia No toma alcohol Seco igual Nazi 5 de la mañana Yo ya estaba En cualquiera Tenía un pedo paraguayo Para 5 Pum No, que empezamos A hacer historias Que a bailar Que a gritar Chiflando Nosotros nos pensábamos Que estábamos En el VIP de cocodrilo Y estábamos en museo Con gente normal A los chiflidos Que no sé qué Eh Mueva, dale Blu Blu Shhh Shhh A los chiflidos Como si estuviésemos No sé Bueno 6 de la mañana Totalmente borracho Morta vamos al baño Yo me estaba remeando Morta vamos al baño Nos vamos Les voy a recrear la secuencia Para el que conoce museo Un museo es así Un museo es así Rectangular De este lado Están los baños de hombre Acá los baños de mina Nosotros estábamos acá En el medio Para ir a este baño Teníamos que hacer Así 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 Y así ¿No? Bueno Salimos del VIP Pimba Vamos hasta la esquina Y cuando tenemos que hacer La L Este recorrido así Acá Morta iba adelante Yo iba atrás Porque obviamente No podía caminar Yo estaba tambaleando Estaba tambaleando Amigo Tambaleando Morta en un momento Esquiva a alguien Y yo no lo veo Blum Me la doy contra un pelado Y Yo no me acuerdo De esto Me lo contó Morta Me dice Amigo Te pusiste a actuar Como que te había golpeado El pelado Y vos te lo chocaste Y yo hacía Estaba actuando Bueno Lo digo yo Pelado Como si tuviese pelo Boludo Un dolape Otro dolape Igual que yo Y el chabón Era un pelado nazi Según Morta Como que era un chabón No un peladín chiquito Como yo El flag es que Como que el pelado Me mira mal Morta como que me dice Bueno vamos vamos No quería Dormarse bondi Yo no me agarro Nunca No soy de pelearme Ni en pedo Sigo para el baño Y me acuerdo La secuencia esa Si me acuerdo Que estaba a punto De llegar al baño Y así para atrás Y después para adelante Borracho para agua Así Entro al baño Voy a mear Y ya cuando en el baño Tirás Cuando vas a mear al baño Y tirás esta Así Y me das así Y me das toda la tabla Meé un poquito la tabla Pero dije no voy a abardear tanto No voy a abardear tanto No voy a abardear tanto Pim Una medadita de tabla Pim Ahí Tuc Y basta No soy esos que entran al baño Y después Vos entras al baño Estás al baño Todo meado Porque Que pasa Entró un borrachín En pedo Se piensa que están haciendo Un grafiti conmigo Obviamente todas mute Porque después se tiene que hacerlo Boludo Y te mean todo Boludo Te mean todo Bueno Yo un poco más rescatadito Y salgo del baño Y le digo a Morta Vamos No Que vamos Quiero entrar Mear yo también Lo espero a Morta afuera Así Volvemos del baño Dos pibes en el VIP de al lado Los pibes Eh Pim Me no se que Que no se cuanto Que Pim Que Pan Pum Fui Una botella de champagne Yo tenía En el Pues fui con un vaso En el vaso Tenía Esmirno con Con Speed Eh que no se que Pum Me sirve Me rebalsa todo el vaso Amigo Tenía Esmirno Le digo No era champagne Le importa No se que Vos haces una foto Pum Nos colgamos a charlar Amigo Digo amigo Estoy re en pedo Yo no podía hablar Amigo estoy re en pedo Nos sacamos una foto Todo lo que vos quieras No que no se que Pum Tomada del pico Empecé a tomar el pico El otro me dio el vaso Todo Tenía una mezcolanza Uh Tirri Bueno Nos quedamos charlando Como tres minutos Hasta que Momerta 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 Ay Hasta que Morta Me dice Hasta que Morta Me dice Eh bueno Vamos Bueno vamos amigo Nos fuimos Llegamos a donde Estábamos nosotros Seguimos cabiendo Dos minutos más Y viene Juanjo Y dice Vamos 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 No Juanjo No Me quiero quedar amigo Vamos vamos Porque ya le cierra El estacionamiento a C Y con se que Aparte Nos estamos por agarrar La piña Yo así O sea me fui Tres minutos al baño Y ya se Estaban a punto De agarrar la piña Con unos pibes Yo cero piña amigo Yo cero piña Literal Si se peleaban Yo no iba a entender Nunca que se estaban Peleando mis amigos Porque estaba en otro mundo Literal Estaba muy en pedo Bueno Bueno dale Juanjo Ahí cuando entendí el fly Digo bueno Vamos Salimos del boliche Viene el Uber Nos queríamos subir Los cuatro atrás Bueno Pum Va a haber un contador De cuantas veces Dije pum En la anécdota seguramente Porque dije un millón de veces Pum Bueno pum Salimos del boliche Nos subimos al Uber Eh Pum Llega el Uber Nos queríamos Éramos cuatro En el Uber Era una cangú Nos queríamos subir Los cuatro atrás No No Uno adelante Tres atrás Nos subimos Joaco Una piba Yo Y arriba El amigo de Está dormido Muerto No me va a contestar El amigo de De Sisi creo Detonado Se sube Se pone cinturón Y se Se colgó así Hay una foto No las tengo Después la muestro Cuando venga Juan Quiero cerrar la puerta De la cangú Y viste que las cangú Son una mierda Y tienen las puertas Esa que No Te dice el del Uber No Primero para atrás Y después para adelante ¿Por qué lo inventás Una puerta que se abra así nomás Loco? Tengo una cangú Mi puerta se abre distinta La de más Cerra el lorto Y ponen la puerta normal Loco Bueno Le doy para atrás Y para adelante Y casi rompo la puerta Literal Casi rompo la puerta Blum Cierro la puerta Y el chabón Como que pega un saltito Y me mira Y yo digo Cerraba re fuerte Bueno Llegamos a casa Así como entro Al baño Entro al baño Me siento en el inodoro Con el celu Y digo Uy Tengo ganas de cagar Me levanto Este es mi baño Me Siento Con el celu Así En el inodoro Me levanto Porque me estaba cagando Me saco la ropa Y me acerco A la A la bacha Del baño Me saco la ropa Me saco la remera Cuando me quedo en bolas Hago así Pum Y me quedo con el celu Y digo Voy a cagar de nazi Empiezo a cagar A cagar A cagar A cagar A cagar Amigo Cagué todo El bidet Hay una Hay una foto De la torta Que dejo en el bidet Y no me quiero Que me baneen Así que la voy a mostrar De lejos Pero miren como Cagué el bidet Amigo Está el bidet Con el sorongo ahí Ahí amigo Ciruja Pimpiano Igual Ciruja No Ahí yo no me entero Que cagué en el coso Yo en mi mente Yo había cagado en el inodoro Me paro Me meto en la ducha Abro la ducha Agua fría Al mango La corro para la derecha Fría mal Dije Me tengo que rescatar Pum Fría Agua fría Agua fría Agua fría 10 minutos 20 minutos 30 minutos Los pibes haciendo video Cagándose de risa No sé qué Miro Porque yo tengo la cortina Del baño transparente Y veo un sorete en el bidet Y digo no ¿Quién fue el fisura que cagó? Y ahí me doy cuenta Que fui yo ¿Entendés? La vergüenza Que mis amigos estaban haciendo video Yo ahí me entiendo En mi mambo de pedo que tenía Que mis amigos se estaban riendo de mí No es que se estaban riendo de ellos Se estaban riendo de que yo había cagado el bidet Amigo Qué vergüenza Cirugeano Bueno Nada Me sigo duchando Vomito en la ducha Me vomito todos los pies Digo bueno Tengo que quebrar Y basta Ya está No puedo seguir en pedo Era las 9 de la mañana Amigo Me duché Una hora y media Lo juro Por mi hermanito Una hora y media Fanático Aquaman Ford Los pibes ya Detonados de la risa Termino de ducharme Salgo Me seco Miro el sorete Y me vuelvo a agarrar una vergüenza Limpio todo Dejé el baño impecable Limpié la ducha Limpié el bidet Porque había quedado todo lleno de mierda Y salgo del baño Me paro Les voy a mostrar la secuencia Porque a ver si se ve Me voy del baño Y me paro Ahí Así Con esta posición Los miro así Si que estaba tirado En el puff Los miro y le digo Nashi Nashi que Ciruja Por qué le tiraba eso Después Nada Nos empezamos a cagar la risa Con los pibes Y esa es la secuencia De que detone el bidet Con un so